Mi gente, esto es lo que se está cocinando, tigre loco, lo tenemos en Dembow, lo tenemos en Remy con mis hermanos, Aquino El Chobi, Enrique JNG y este servidor ahora en pop, ya ustedes saben, tigre loco, alúmbrame, dale manilla. Mierda mami, que bocota. Mierda mami, que bocota. Mierda mami, que bocota. y aquí no hay nadie como tu vieja romana sin placer tú tu pateta tú eres loco tú tu pateta señores eso es lo que viene fuertísimo en Pau Enrique Yengi produciendo la comadre music.show alumbrame pito huye huídense